de hecho la palabra mente en budismo la usamos como sinónimo de conciencia y segundo no es algo físico o ya el primer contratiempo porque hasta ahora cuando hablamos de mente hacemos así, señalamos el cerebro y esto es como una de nuevo algo asumido ya incorrectamente en nuestro mundo occidental que mente y cerebro son uno y todos estos modelos materialistas sobre la mente siendo una con el cerebro es algo que simplemente se ha asumido sin jamás cuestionarlo y por supuesto la idea budista la idea del buda sobre lo que es la mente no contradice que hay un cerebro y claro que el cerebro juega un papel crucial pero cerebro, digo mente no es la mente en sí si preguntas a un yogui que está trabajando años y años sobre la mente y le preguntas dónde está el cerebro igual no tiene ni idea entonces la mente no es el cerebro el siguiente contratiempo es que la mente no viene de ningún otro sitio y el acuerdo o lo que está asumido en el mundo y es algo en lo que coinciden quizás las religiones o las tradiciones que creen en un Dios y el mundo materialista es que alguien te ha creado los cristianos, los judíos te dicen Dios te ha creado Dios te ha puesto ahí un alma a ese cuerpo entonces existe y si eres materialista por la visión que ellos tienen tu papá y tu mamá te han hecho es que en cierta forma es un concepto de un creador alguien te ha creado y entonces es lo que asumimos o creemos sobre el ego entonces eso lleva a que tengamos esa idea de decir bueno yo no he pedido que me traigan a este mundo por lo tanto yo no es mi culpa y eso está muy arraigado en nosotros y de acuerdo al Buda esa creencia es algo que abre las puertas a muchos sufrimientos por supuesto, claro que no vamos a negar que nuestro padre y nuestra madre nos han dado el cuerpo y el cerebro sabemos que papá y mamá trabajaron mucho juntos para juntar el esperma y el óvulo y el resultado de ese trabajo es pues tu cuerpo con tu sistema nervioso y la creación de tu cuerpo pero de acuerdo al Buda los papás no te han dado la mente entonces bueno si no eres papá finalmente de dónde viene la mente bueno pues una forma simple de decir es la mente viene de los momentos previos de la mente y vamos a entrar en detalle en un momento en esto lo que el Buda nos está diciendo es que tu mente viene de los momentos previos de la mente del pasado que en un continuo fluido conduce hasta el estado presente de tu mente de hecho es decir venimos como programados por nuestro propio karma esos momentos de mente hasta el momento presente y estamos programados por nuestros propios envidias celos, miedos, preocupaciones nuestros propios pensamientos es como que nos ha programado hasta el momento presente y ese es también un punto de vista radicalmente diferente respecto a lo que es la mente pero cuando hablamos del cerebro lo igualamos con intelecto conceptos y cuando decimos sensaciones sentimientos o emociones señalamos por esta zona pero para el Buda la palabra mente ¿qué cubre todo eso? pensamientos, emociones, sentimientos inconsciencia instintos, intuición todo el espectro de la experiencia interior eso es eso es la experiencia interior